Ante el sismo que sacudió la Ciudad de México, este martes la Sociedad Civil trabaja en conjunto y arduamente para levantar escombros, rescatar personas o apoyar en albergues. Ellos son hombres, mujeres y adolescentes que socorren y auxilian a aquellos quienes ven sus casas dañadas, que buscan algún familiar o que perdieron su patrimonio. Capitalinos que se olvidan del miedo que los paralizó por un momento la tarde de ayer, hoy están de pie, dando la mano a quien lo necesite. En coordinación, en un acto como si fuera una coreografía ensayada por días, cada uno hace lo suyo para proteger al que lo necesite, levantar el ánimo y brindar esperanza. Mexicanos que después de saber que sus familias están bien, acuden a diferentes lugares donde necesitan brazos fuertes que remuevan escombros, disposición para cansarse, tiempo que regalar y ganas de poner a la ciudad de pie nuevamente. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Gracias. Gracias.